¡Oh, sí, 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 chicos! ¡Nuevo provoco de calqueado! Por cada me gusta que obtenga este video, se sorteará un Robux. Entonces, si llegamos a 10.000 likes, se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas. Y para participar, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal. Y por último, haz un comentario en este video. No olvides participar para tener una oportunidad de ganar. Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar. ¿Qué tal, guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Android y el día de hoy, chicos, les traigo un video que está súper, súper, súper épico. En el cual, chicos, van a poder obtener una mascota con solamente canjear un promo code. Sí, 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 así como lo escuchan, acaba de salir un promo code. El cual, al ingresarlo, te dará una mascota. Está súper épico. Yo sé que les encantará. Y pues nada, si es la primera vez que miras uno de mis videos, no olvides en suscribirte. Suscríbete y deja tu like. ¿Qué esperas? Si no dejas tu like en tu cuenta, jamás van a poder funcionar ya los promo codes. Así que deja tu like, deja tu like para no entrar en esa maldición. Y que los promo codes funcionen y que Roblox lance más. Así que deja tu like y no olvides suscribirte. Que cada vez que salen nuevos promo codes, ítems gratis, eventos, los estamos trayendo aquí al canal. Así que, pues si no te quieres perder todas las novedades, todas las cosas nuevas, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y pues ahora sí comenzamos con este video porque yo sé que muchos van a estar diciendo ¡Andre, ya lo quiero canjear, ya lo quiero canjear! Pues chicos, para canjear este promo code, simplemente ustedes deben de ingresar a la página que van a tener en la descripción. En donde dice promo code aquí. Se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios ahí abajo, fijada. Ustedes simplemente le dan click y los van a mandar a la página de Gaming Tech. Ya saben que esta página trae todas las novedades, todos los promo codes, cada vez que Roblox lanza algo nuevo. Si muchos me preguntan de que si como me entero cada vez que salen promo codes, pues yo estoy checando esta página todos los días. Y pues el día de hoy, ustedes simplemente le dan click ahí. Los van a mandar este artículo de promo codes octubre 2020. Está súper bueno chicos, este artículo te enseña toda la historia de los promo codes desde que salieron. Todas las novedades que debes de saber, todo lo que debes de saber. Y acá abajo dice promo codes activos, lista de promo codes activos. Le das click al botón rojo y los va a mandar chicos a la lista de los promo codes activos octubre 2020. Ustedes ya que estén aquí chicos, lo único que deben de hacer es bajar, bajar, bajar. Y aquí encontrarán los promo codes activos. Recuerden chicos, esta lista, ustedes simplemente ingresando desde su teléfono, desde su computadora, pueden canjear los promo codes. Ya les he traído tutoriales de como canjear los promo codes desde el teléfono en esta página. Está súper sencillo. Les voy a enseñar como lo tienen que hacer con el ítem que acaba de salir chicos. Así que ustedes simplemente se van a la descripción, vienen, vienen, vienen. Y tienen que copiar el penúltimo promo code. Lo copian, incluso aquí hay más chicos. Todos estos son nuevos, han salido un montón de promo codes. Incluso lo épico de esta página chicos, es de que si ustedes no tienen todos los promo codes canjeados. O sea, tienes una cuenta nueva, acabas de conocer Roblox. Pues puedes irte y canjear cada uno de los promo codes haciendo estos pasos. Simplemente te vas, como te digo, copias el código. El penúltimo es el promo code que les traigo el día de hoy. Y le dan aquí donde dice dale click, aquí le dan click. Y pegan el código. Canjear. Oh, sí, 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 sí chicos. Nuevo promo code canjeado. Y nos vamos acá a bater. A ver, y como pueden ver chicos, aquí, bueno, todavía ni siquiera carga. A ver, vamos a cargar. ¡Aquí está! Nuevo compañero. Ya saben chicos que solamente este mes estos ítems han regalado. Uno, dos, tres, cuatro, o sea, cinco promo codes. Y todavía faltan más chicos, todavía faltan más. ¿Por qué Android? ¿Por qué faltan más? Porque chicos, ustedes saben que incluso esta página, o sea, esta página trae todas las novedades. El caso chicos es de que han salido muchas filtraciones de promo codes. Y ha salido pues estos ítems que acaban de salir, estos promo codes. Y este falta chicos, que es un brujito. Que estoy seguro que va a ser por el mes de Halloween. Y pues ya saben que estamos en el mes de Halloween. Es al final de este mes. Así que se vienen nuevos promo codes. Es seguro que sigan saliendo. Ya van un montón. Así que pues nada chicos, esto se va a poner bastante bueno. Así que por nada gente, yo los quiero mucho. Se me cuidan. Bye bye. Bye bye.